El comedor comunitario va a beneficiar alrededor de 12 mil personas. Autoridades municipales de Zamora y personal de la Guardia Nacional iniciaron actividades en el comedor comunitario de Zamora, mismo que llevará el nombre de Rosita Espinosa, quien fuera promotora de la juventud y del deporte por más de 50 años con el torneo de barrios y trabajadora del DIF municipal. El comedor se encuentra en la calle Cartagena, esquina con ferrocarril a espaldas del Museo de la Ciudad y es un espacio municipal rescatado que se encontraba baldío y ahora brinda un impacto favorable en la salud y economía de quienes lo aprovechan. Juanita Cárdenas, directora del DIF Zamora, informó que en la obra se invirtieron más de 3 millones de pesos y ya está presupuestado su funcionamiento de manera permanente en la zona, donde beneficiará alrededor de 12 mil personas. El comedor cuenta con una capacidad instalada para atender 200 personas al mismo tiempo sentadas disfrutando sus alimentos y los horarios serán 9 a.m. para el desayuno y 2 p.m. para la comida. Informó Paranoti 13, Pablo Torres.